Música Hola amigos de Arena Luchas, estamos con Ayrán, bienvenida Ayrán a Villahermosa, que tal te trató el público? Hola que tal, bueno, como siempre creo que te van con un buen sabor de boca, me tratan muy bien y yo agradecida de ellos porque eso quiere decir que estoy haciendo bien mi trabajo y si no me voy con esto de que me trataron bien para mi no hice bien mi trabajo entonces super feliz hoy Te hemos visto en la arena 2 de junio, te hemos visto, mañana tienes función en Toluca has estado en diferentes plazas, que significa para ti eso? Ay para mi es una emoción muy muy grande, estoy agradecida con todo el público y pues sin ellos no estaría en esos lugares, entonces estoy super bien y ahora si que preparándome para dar siempre 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 lo mejor a ustedes Hace unos momentos entrevistamos a la ANMI, habla acerca del campeonato que usted ostenta ¿Cómo? ¿Cómo se puede preguntar? Acerca del campeonato, entrevistamos a la ANMI y dice que quiere el campeonato que usted tiene Usted dígale que si, ya sabe aquí estoy para, no solamente para ella sino para cualquier luchadora que quiera aquí en mi campeonato, las estoy esperando, yo estoy preparada y pues a ver si puede quitármelo A ver, a ver Siendo la campeona te vuelves el rival a vencer, ¿cómo se prepara a Irán ante todo eso? Pues sobre todo mentalmente, mentalmente de que siempre voy a poder, siempre siempre y sobre todo pues gimnasia, entrenamientos para que ninguna pueda sobrepasar o poder ganarme el campeonato que yo con mucho esfuerzo me da ¿Qué podemos esperar de Irán en un futuro? ¿Qué es lo que le gustaría lograr? Lo que pueden esperar de mí es grandes cosas, lo mejor de mí, ya que para esto me estoy preparando para ser reconocida más en el Estado, en el país y pues más adelante a lugares extranjeros Muy bien, ¿algo que quiera decirle a sus asesorados? Muchas gracias por seguirme, muchas gracias por ver los videos y gracias a ustedes por tomarme en cuenta siempre Perfecto, muchísimas gracias Gracias